Esta es la historia de Pedrito. Pedrito vive con su madre, pues sus padres son separados. La relación entre padre y madre es difícil, y esta, en un ánimo por desvincular a Pedrito de su padre, comenta rumores horribles del padre de Pedrito con sus cercanos. Acto seguido, presenta una denuncia contra el padre por delito sexual hacia su hijo. Luego de un juicio de dudosa reputación, la justicia favorece a la denunciante. Y como resultado, el padre termina tras las rejas. Pero Pedrito no entiende la situación, pues él sabe que su padre es inocente, el niño se encuentra angustiado. La alienación parental es un delito que en Chile no se castiga. Sin embargo, existe un equipo de abogados que lucha día a día para revertir esta situación. Especialistas en delitos de familia, económicos, laborales, justicia penal y mucho más. EstudioJurídico y Derechos.cl Contáctanos y cuéntanos tu caso.